Tocando el alma con Maritere, psíquica y medio. Muchas veces los deseos humanos crecen y se desarrollan de una generación a otra. Desde necesidades corporales, placeres como el alimento, el sexo, la casa, la familia. Que la persona tenga incluso o viviendo sola sus mayores deseos como son la riqueza, el honor, la fama, el poder y el conocimiento. Cada persona tiene todos estos deseos en diversas combinaciones y en el transcurso de la historia sabemos que ha sido en grandes cantidades y en calidad. El progreso de la humanidad sabemos que lo ha determinado el crecimiento de los deseos de cada uno. Para esto hay momentos en que las personas que tienen absolutamente todo y algunas otras que no tienen nada, sienten que necesitan cada vez más. Y cuando esto surge, muchas personas caen en lo que denominan una depresión o un estado depresivo. Esto conduce a una gran cantidad de divorcios y a una necesidad de algo más, de algo que no encuentran. Allí es en donde viene el que caigan en la depresión, en la tristeza, en la frustración y recurran a las llamadas drogas, en donde el hombre nunca las hubiera buscado si hubiera logrado percibir una fuente de placer superior como lo es la oración y la espiritualidad. Las personas que caen en estas situaciones, a la larga saben, después de estar en tratamientos para poder depurar su cuerpo, su alma, su espíritu, que lo que verdaderamente buscaban era el deseo de encontrar un mundo superior. En donde volvemos a viajar, a buscar esa luz que viene de nuestra alma. Ya que la humanidad, su primer propósito es nunca alejarnos de ese mundo espiritual, de la luz. Ese placer espiritual desconocido para muchos es lo que ha ocasionado esas adicciones, esa depresión y el que se termina en muchos hogares, que se termina en muchas familias. En esencia, hay que buscar la espiritualidad que está dentro de nuestra alma. De donde viene, el alma fue creada en un reino superior. Es la que le da vida al cuerpo. El alma contiene todos los secretos del cielo y todos los conocimientos de esas fuerzas y niveles superiores. Esa ciencia que está marcada y aprendida por nuestra alma está al alcance del alma cada vez que lo necesite. Cuando nosotros meditamos y oramos, el alma se transporta a esas dimensiones espirituales donde son asistidos por verdaderos seres celestiales que van a ayudarte a quitar esa oscuridad que te está rodeando. Esa oscuridad que se ha llevado, esa chispa de luz divina que te estaba quitando ya la alegría, la misión que tú elegiste para venir a la vida, al plano terrenal para cumplir. El alcance de lo que tu alma tiene abajo y arriba en los reinos espirituales, el poder de ascender a esos niveles que traerán para ti la curación te ayudará por medio de tu ángel guardián a poder recurrir a esa curación que tanto has buscado. Aparte de los tratamientos que tengas por medio de la medicina, por seres especializados en el plano terrenal que también son guiados por sus propios ángeles, no dudes en buscar esa luz superior, esa luz superior que está hecha para ti y que te está esperando. Invoca también la presencia del arcángel Zadkiel. El arcángel Zadkiel del rayo violeta, que es el ángel de la curación, el ángel que transmuta y se lleva todas las energías negativas. Él viene envuelto en una gran luz violeta. Visualízate dentro de esta llama de luz, haciendo que limpie todos tus cuerpos físico, mental, emocional y espiritual. Es un ángel muy poderoso. El arcángel Zadkiel acudirá a ti en el momento que sientas esa sensación de querer consumir alguna droga. Él detendrá tu mano, curará tu mente para que no lo hagas. Así como el arcángel Uriel, que es el arcángel de la luz, llenará tu corazón de luz para que no tengas esa necesidad. Siente esa energía color violeta que está curándote. Así como cuando se cura una herida, ahora los ángeles están cerca de nosotros, a nuestra disposición, como cuando fueron creados, pero muchas veces lo hemos olvidado. Ellos esperan cada momento de nuestra vida que los llamemos, que los invoquemos. Siente como ahora sientes la tranquilidad de tener cerca de ti a tu ángel. Aunque no creas en ellos, haz esta meditación poderosa para que los ángeles se acerquen a ti. No pienses cómo ni qué va a suceder. Solamente hazlo y reducirás así la ansiedad, el miedo, la tristeza, esa plenitud que necesita tu alma, que no encuentras en nada. A veces la adicción por comprar, por las drogas, por el alcohol, por muchas otras cosas. Es un vacío de tu alma. Ese vacío se llenará con la luz, con la oración, con la meditación. Vamos a invocar hoy al arcángel Sadkiel junto con el arcángel Uriel. Hermoso arcángel Sadkiel, invoco tu presencia. Sé que vienes hoy trayendo a mí la luz que tanto me falta. Arcángel Sadkiel con tu legión de ángeles violetas. Cura mi alma, mi espíritu. transmutando todo aquello que ha ocasionado esta enfermedad de mi alma. Tú sabes todos los secretos que hay en mi corazón, por los cuales caí en esta adicción. Invoco también la presencia del arcángel Uriel, el ángel de la luz divina. Sé que están ahora aquí conmigo en este momento de soledad y tristeza, donde caí en una situación de riesgo. Se ha dicho que tú, arcángel Sadkiel, eres el ángel poderoso y la justicia de Dios que me llevará al uso correcto de mi ser aquí en el plano terrenal. Llena con tu luz violeta, con la alquimia del cielo. Cura mi alma y hazme descubrir el elixir de la vida en medio de esta enfermedad que me aqueja. Por tus poderes milagrosos y celestiales transforma en mí eso que tanto necesito. Tú mentalmente pide lo que es importante para ti, para tu propia sanación. Sé que junto con el arcángel Uriel tu arcángel Sadkiel juntos han curado a muchos que han caído en adicciones. Llenen mi alma con su luz sanadora y milagrosa. Llenen con sus vibraciones de luz cada átomo de mi ser y de mi alma y que la estrella de la gloria de Dios así como los tesoros del cielo y los secretos del cielo hagan recordar a mi alma que fui creado como un ser perfecto lleno de luz y que esta curación quede plasmada en mí por toda la eternidad. Asimismo escoltanme escoltanme instruyenme y guíenme protéjanme para que nunca más vuelva a caer en una situación como esta. Hoy me pongo en sus manos y encomiendo mi espíritu para poder llegar a mi verdadera morada celestial con su luz y guía protectora. invoco también al arcángel Miguel que cree un cordón de ángeles del relámpago azul transformando mi noche en día y que mi cuerpo sea vestido con la luz más pura como armadura de Dios alejando a todos los ángeles de oscuridad que me han acechado desde hace tiempo tal vez desde una vida pasada. Hoy mi propósito es dejar atrás ese pasado empezar una vida nueva lo decreto con toda la luz que pueda adquirir mi alma en este momento aquí y ahora en tiempo presente soy un ser hecho de luz y solamente en la luz quiero vivir desde hoy y por toda la eternidad hecho está hecho está hecho está hoy te dejo con mucho amor muchas bendiciones y mucha luz no olvides que los ángeles nos acompañan nos rodean y nos rodearán por siempre que tú los invoques soy maritere sabrina psíquica médium te espero en tocando el alma y y y y y y y y